El Partido Comunal no sabe más y tanto Las velas de los impuestos, las ventas están llevando Las velas de los impuestos, las ventas están llevando Choritos tienen, choritos tienen, choritos tienenidad No hay que hacer un campeón, creche de mi sanidad Choritos tienen, choritos tienen, choritos tienen irán No hay que hacer un campeón, creche de mi sanidad Choritos no saben nada, tampoco la cospedan Choritos no saben nada, tampoco la cospedan Soraya se ha quedado, muda no puede ni resoplar Que se han llevado las pelas, nadie sabe nada de nada Choritos tienen, choritos tienen, choritos tienen irán No hay que hacer un campeón, creche de mi sanidad Choritos tienen, choritos tienen, choritos tienen irán No hay que hacer un campeón, creche de mi sanidad Bajo puentes siempre se encuentro robando Sur los ríos bajo puentes siempre se encuentro robando Las velas de los impuestos, las ruidas se van volando Las velas de los impuestos, las ruidas se van volando Choritos tienen, choritos tienen, choritos tienen y van No hay que las para educación, pen сос les dicen Irán Choritos tienen, choritos tienen, choritos tienen y van No hay que las para educación, pen сос les dice Irán Brabe, amor ¡Gracias!